Hola, ¿cómo están? Yo soy Diana Valeria, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo hacer una compra en la aplicación de Liverpool. También les voy a decir cómo conseguir un 5% de descuento en la primera compra que realicemos en la aplicación y me van a acompañar hasta Liverpool para ver cómo es el proceso de recoger mi pedido con el servicio de Click & Collect, que es recogerlo en una sucursal de Liverpool. Antes de empezar con la explicación, quiero hacer una aclaración. No es necesario tener la tarjeta departamental o ninguna otra tarjeta de Liverpool para poder hacer una compra en la página o en la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación, que se llama Liverpool Pocket. Una vez descargada, abrimos y nos registramos, porque si no estamos registrados, no nos van a permitir hacer la compra. Para registrarnos, lo primero que vamos a hacer es abrimos la aplicación, nos vamos a donde dice Mi Cuenta y la vamos a picar en Iniciar Sesión. Como nosotros aún no estamos registrados, pues no podemos iniciar la sesión, pero le vamos a picar acá abajito donde dice Crea tu Cuenta. Podemos registrarnos con Facebook o con nuestro correo electrónico. Yo aquí me voy a registrar con mi correo y vamos a llenar todos los campos que aquí nos están pidiendo, o al menos los que tienen un asterisco porque dice Campos Obligatorios. Y una vez que llenamos todo, le picamos donde dice Guardar. Y se realizó el registro de manera exitosa. Como podemos ver, aquí en la parte de arriba ya aparece nuestro nombre. Una vez que estemos registrados, ya vamos a poder hacer nuestras compras. Entonces, vamos a buscar el artículo que queramos comprar. Una vez que lo encontremos, si es el único artículo que vamos a llevar, le podemos picar donde dice Comprar Ahora. Pero si vamos a llevar varios o queremos seguir viendo y no tener que volver a buscarlo, le picamos donde dice Agregar a mi bolsa y se va a ir a la parte de arriba en el icono que tiene una bolsita. Todos los artículos tienen estas partes que podemos ver aquí. Viene el código del producto, trae en la parte de abajo el precio, las opiniones y la calificación del artículo que le han dado las personas que ya lo han comprado en Liverpool. Y aquí nos están diciendo envío gratis a todo el país. No todos, bueno, sí todos los artículos tienen envío gratis, pero dependiendo del monto, algunos te piden que compres dos artículos o tres artículos. En este caso cuesta $135 porque tiene un descuento, pero podemos ver que a partir de este precio, incluso yo creo que un poco más abajo, el envío ya es totalmente gratis. Cuando nos piden que compremos varios, es cuando hay algún artículo que cuesta, no sé, $30 pesos, $50 pesos, pero si cuesta un poquito más, aquí vemos que el envío ya es gratis y es hasta nuestra casa o cualquier lugar en el que nosotros queramos recibirlo. Si le picamos acá abajo, podemos ver la fecha estimada de entrega y más abajito ver disponibilidad en tienda. Esto a nosotros nos sirve porque tal vez queremos recogerlo en la tienda, tal vez no queremos comprarlo en la aplicación, sino que queremos ir directamente a la tienda y para no ir a ver si hay o no hay, aquí en esta opción nosotros podemos revisar si hay disponibilidad en la tienda. Y acá abajo elegimos la cantidad de artículos que queremos llevar de este mismo, si es uno, dos o cualquier cantidad. Acá en la parte de abajo nos dan las características y especificaciones del artículo que estamos viendo y más abajo nos muestran artículos similares. Yo en este caso puse otro artículo en mi bolsa, entonces lo que voy a hacer para realizar mi pago es picarle arriba donde está el ícono de la bolsita y se me va a abrir la bolsa de compras. Y aquí están los dos artículos que yo voy a comprar. Aquí me está diciendo cuál es el subtotal de los artículos y el descuento. Esos artículos ya tenían descuento porque era una venta especial. Y acá abajo está el descuento que se hace por el código de promoción. Como les decía, vamos a conseguir en nuestra primera compra en la aplicación un descuento de un 5%. Y para esto vamos a escribir acá abajo donde dice agregar cupón pocket-5. Vamos a escribir esto y le picamos en aplicar. Entonces nos van a dar un 5% de descuento que es este que aparece aquí como $27.90. Y el costo de envío va a ser gratis. Entonces, ya que nuestros artículos están correctos y aplicamos nuestro código en caso de tenerlo, le vamos a picar donde dice comprar. Después de que le picamos comprar ahora, nos va a llevar a esta parte que dice confirma tu compra. Y aquí vamos a seleccionar el método de entrega y la forma de pago. Aquí en entrega nos dan dos opciones que es a domicilio y click and collect. A domicilio es que nos llegue a la dirección que nosotros demos, ya sea casa, trabajo o cualquier otro lugar. Y click and collect es recogerlo directamente en una sucursal de Liverpool. Y en las formas de pago nos están dando tarjetas de crédito o débito, PayPal o efectivo y transferencias. Aquí en la parte de abajo nos están dando las promociones. Lo primero que yo voy a seleccionar es el método de entrega. En caso de que nosotros queramos recogerlo en alguna sucursal, vamos a ponerle donde dice selecciona tu tienda más cercana. Elegimos nuestro estado y nos van a poner ahí todas las sucursales en las que nosotros podemos recogerlo. O en caso de que queremos que nos llegue hasta nuestra casa, le picamos donde dice a tu domicilio y agregar dirección. Entonces vamos a llenar todos estos campos que nos están apareciendo. Nuestro nombre, apellidos, la dirección de entrega, código postal, municipio, etc. Vamos a llenar todos los campos que nos están pidiendo aquí. Y una vez que lo llenemos le vamos a picar donde dice guardar. Entonces yo aquí ya tengo guardada mi dirección y ya está seleccionada. Si tuviéramos más direcciones, la que tiene el puntito rosa es a la que se haría el envío. Entonces nosotros tendríamos que seleccionar en cuál queremos recibir el pedido. En este caso, como es la única, va a ser a esa. Y le daríamos donde dice continuar. El siguiente paso es seleccionar la forma de pago. Yo en este caso elegí tarjetas de crédito o de débito. Y también vamos a llenarlo con los datos de nuestra tarjeta para poder realizar el pago. Y una vez que pongamos nuestros datos de pago, le vamos a picar acá abajo donde dice continuar. Y ya se agregó nuestra tarjeta. Entonces aquí ya nos están mostrando el método de entrega y la forma de pago. Lo siguiente que tendríamos que hacer es darle donde dice terminar compra. Y nos va a llevar a esta parte del pago. Aquí nos están diciendo el comercio, el monto y el número de tarjeta. Y como podemos ver, dice digite el código. Yo en este caso estoy pagando con una tarjeta que cada vez que quiero hacer una compra en línea, me piden poner un código. Y este código me lo mandan vía mensaje, SMS. Entonces yo abro el mensaje y lo pongo en esta parte. Esto hace que mi compra sea aún más segura. En caso de que esté tardando mucho o que no me esté llegando, le picamos aquí donde dice presione aquí para recibir un nuevo código. Entonces lo escribo en esta parte y le picamos donde dice activar en caso de que a ustedes les aparezca esta opción. Porque también es posible que no les pida ningún código. Si ustedes quieren hacer sus compras en línea más seguras, les voy a dejar aquí en la parte de arriba un enlace a un video en el que les explico qué son las tarjetas digitales, cómo se utilizan y cuáles son sus beneficios. Entonces aquí ya nos muestran nuestro recibo de pago, el número de la orden, el número de tarjeta, la hora y que la operación fue autorizada. Y aquí nosotros podemos imprimirlo si queremos, pero realmente no es necesario. Tal vez podríamos tomar un screenshot. Y le damos donde dice continuar. Y aquí ya estamos de nuevo en la aplicación de Liverpool. Dice gracias por tu compra. En breve recibirás un mail con el resumen de tu pedido A y nos dan el correo con el que nos registramos. Revisa tu bandeja de entrada y spam. Muchas veces los correos no se van directamente a la bandeja de entrada, sino que a veces se van al spam o a correos no deseados. Ahí podríamos tal vez buscar el correo en caso de que no nos aparezca en nuestro inicio. Aquí nos aparece la dirección de entrega. Yo finalmente no elegí que llegara a mi casa, sino preferí que llegara a una sucursal para poder ir a recogerlo yo misma. Y aquí nos están dando la dirección de entrega, la forma de pago y los detalles del pedido. En este caso yo pedí dos artículos y uno de ellos ya estaba en mi ciudad, es decir, ya estaba en la sucursal en la que yo decidí comprarlo y el otro no lo tenían disponible en tienda. Entonces, ese mismo día que hice la compra, a mí me avisaron que uno de ellos ya podía pasar a recogerlo y que el otro iba a tardar unos días más para tenerlo en la tienda. Para ver el pedido y cómo va, nos vamos a ir a donde dice mi cuenta, mis pedidos, y aquí me aparecen los dos artículos que yo he comprado. Entonces, le pico a uno de ellos y nos sale todo el proceso por el que pasó. En este caso, yo ya lo recogí, por eso dice pedido entregado. Además de mandar un correo de que ya se confirmó nuestro pago, cuando nuestro paquete llegue a la tienda, nos van a mandar otro correo en el que nos están avisando que ya lo tienen y que podemos pasar por él. Para poder ir a recogerlo, necesitamos dos cosas. Nuestra identificación y el número de pedido que nos aparece aquí mismo en la aplicación o que nos mandan por el correo electrónico. En caso de que yo no pudiera ir por mi pedido, alguien más puede recogerlo, pero necesita llevar una carta a poder. ¿Y cómo es esto? Lo que tienen que hacer es que yo saco una copia de mi identificación por ambos lados y escribo en esa misma hoja yo y mi nombre completo, autorizo que, y el nombre completo de la persona que lo va a recoger, recoja mi pedido y ponemos el número del pedido y firmamos. Es todo lo que tenemos que poner. Podemos escribir un poquito más, tal vez, pero realmente no es necesario. Entonces, con este papel, nosotros estamos autorizando a la otra persona para que recoje el pedido. Entonces, si ellos quieren ir a recogerlo, deben llevar ese papel y también su identificación oficial, a la cual, me parece, le van a sacar unas copias. Ahora les voy a mostrar el proceso de estar en la tienda y recoger el pedido en el área de click en collect. Aquí lo primero que hago es que llego y le digo que vengo a recoger un pedido. Entonces, me piden el número de pedido y mi nombre completo. Ahí se van a la parte de atrás, que es como una pequeña habitación, y van a buscar mi paquete. Una vez que lo encuentran, vuelven con él y aquí a mí me pasaron a esta pequeña mesita que tienen en un costado y me están pidiendo mi identificación para confirmar que yo sí soy la persona que hizo el pedido y se la doy. Ahí lo que me está diciendo es si yo puedo abrir mi paquete para confirmar que todo haya llegado correctamente, que es el artículo que pedí y que, por ejemplo, si es alguna prenda que venga en la talla correcta. Entonces, ahí yo lo estoy abriendo y confirmando que todo viene correcto. Y ya que confirma que todo está bien, me está pidiendo si por favor puedo firmar en esa tableta que tiene ahí, que firmamos la misma firma que tiene nuestra identificación, la hacemos con el dedo. Nos devuelven nuestra identificación y ya es todo. Entonces, como podemos ver, es muy sencillo realizar una compra y también ir a recogerla a sucursal. En caso de que pidamos que nos llegue a nuestro domicilio, simplemente va a llegar el repartidor, nos va a decir a nombre de quién viene y tal vez nos pidan identificación o la verdad es que tal vez no. En este caso no es necesario que lo reciba la persona que lo pidió, sino que lo puede recibir cualquier otra persona que esté en el domicilio. Si este video les gustó o les fue de utilidad, por favor, déjenme un me gusta y compártanlo para poder llegar a muchas más personas. Abajo en los comentarios quiero que me platiquen si ustedes ya han hecho una compra y cuál fue su experiencia. También me pueden escribir cualquier duda que ustedes tengan o si quieren que haga un video acerca de otro tema, también me lo pueden pedir ahí abajo y yo los voy a estar tomando en cuenta. Me pueden seguir en mis redes sociales que son las que aparecen aquí. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!